Che, escúchame, qué desgracia ayer en la cancha, ¿no? Contame cómo fue. Un desastre, porque, viste que habíamos contado hace uno o dos días el conflicto en la policía bonaerense, que los grupos de WhatsApp estaban explotados, que no podían seguir trabajando así, que había ocurrido un accidente de tránsito que le había costado la vida a dos suboficiales en la ruta 3, y algunos asocian ese hecho con lo que pasó ayer, porque la policía estaba descontrolada. Es cierto que se vendieron tickets truchos de todo tipo, había bonos truchos, fotocopias, de todo, gente que pagó la entrada creyendo que era la entrada real, gente que tenía la entrada. Gimnasia Boca. Había más de, me dicen que no es tanto, pero casi 10.000 personas con entradas o supuestas entradas o entradas truchas que no podía ingresar, que quería ingresar, y así se dan los desmanes. Pero la policía le termina tirando. Bueno, tres balas de goma, por ejemplo, hasta un camarógrafo que estaba filmando de Taze Sport, le terminan hiriendo a más de 100 personas, y termina perdiendo la vida una persona de 57 años de edad que le dio un paro cardiorrespiratorio producto de los gases lacrimógenos. La gente que quería huir de las tribunas y que afuera los encontraban con las balas de goma, y que tuvieron que romper el alambrado para tratar de sobrevivir a los gases lacrimógenos, nene de entre 4 a 10 años que estaban en la cancha con su familia. Y la pregunta es qué es lo que está pasando, porque en los últimos meses ya hubo tres víctimas fatales en el fútbol. En los cuatro años de la gestión anterior no hubo víctimas fatales en el fútbol. Y se jugaron más de 300 partidos. Vamos a llamarlo a Lugones, llamarlo a Lugones, Silvina, llamarlo a Lugones. Estaba el operativo Hinchadas Seguras que lo desactivaron desde que asumió Alberto Fernández y Kicillof. Hoy escuchaba a exautoridades y a autoridades actuales, Bernie defendió hasta ahí el operativo. No, 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 lo criticó. Lo termina criticando. No es culpa mía, es culpa de la policía. No es responsable, Bernie dijo. Y pero ¿quién está? Hubo algunos hechos para valorar. Mirá, hubo una publicación que hizo un periodista de La Plata, Bavi, en donde te voy a dar dos caras de una misma moneda. ¿Qué dice Nacho Martino, periodista de La Plata? Cambiaron al jefe de la departamental el 6 de octubre, el jueves. A la mañana la policía irrumpe a los tiros en la Facultad de Humanidades y a la noche la policía reprime de forma inusitada a la hinchada en una cancha de fútbol. ¿Qué dice la policía de la provincia, no? Kicillof. Kicillof. Policía de la provincia, digo. Pero tendrá, habrá tenido que ver, puede llegar a ser con el cambio del jefe de la departamental. Habrá otros intereses ahí, interna policial. Otra fuente lo que me dice fue que hubo una reunión entre Sergio Berni y fiscales de la provincia de Buenos Aires, donde a Berni lo califican, algunos fiscales, con lo que pudo hablar, como antifútbol. ¿Qué fue lo que dijo ahí Berni? O sea, hace falta más mano dura en el fútbol. Fue un comentario, me lo confirma una fuente, en donde hubieron varios que escucharon a Berni decir esa frase. O sea que, hay dos posturas. O habilitó la mano dura, o hubo una interna de la policía. Si está Sergio Berni, también se ha quemado la línea. ¿Qué mano dura es tirarle un... dispararle a un camarógrafo y a un hincha con su familia delante? O sea, eso... Eso es represión. No, eso fue, eso fue evidentemente que alguien quería que explote... Seguro, seguro. Sumo y sigo. Yo hablé con Lugones hace tres años. Él había metido en cana 200 barrabrabas que vendían merca dentro de la cancha, de gimnasia de Grima de la Plata. Gimnasia de Grima de la Plata, por lo menos en aquella gestión, estaba considerado non santo. Mucha falopa, muchos apriete, mucha mano de obra. Bueno, no sé ahora si habrá cambiado los directivos. Los directivos van a tener que dar explicaciones de cómo se le metieron 10.000 personas de más, o cómo sobrevendieron las entradas para hacer una plata en el partido más importante del año, con Boca, River y Boca son los partidos más importantes. Es una locura, porque no entraba, no entraba un alfiler, y metieron o quisieron meter 10.000 personas de más en un estadio muy chico. En lo que respecta a la causa y la carátula de cómo muere este hombre, dicen desde las autoridades que fue un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento, pero la hija, y también salió el hermano, recién con Cristina Pérez al aire, y mencionaban que tenía la cabeza, el cuero cabelludo desmembrado, que no fue un paro cardiorrespiratorio, que la policía tiró a matarlos. Eso fue lo que dijeron hoy al aire, y también la hija, que dice que ordenó la autopsia, o sea, el fiscal por estas declaraciones, Martín Almirón, ordenó la autopsia del cuerpo para determinar si corresponde investigar un homicidio o no, porque la familia de este hombre está acusando a la policía que tiró a matar. O sea, que hubo intencionalidad en esa muerte. Bueno, alguien tiene que responder. Lo que sucede es que hay que ver. Yo no defiendo a la policía, al contrario, en este caso perdieron. Pero los Barra Brava, el gimnasio de Grima de la Plata, la reventa de entrada, la entrada de truchas, la falopa dentro de la cancha, ¿cómo está eso? Son todas muy... Descontrolados. En la gobernación de Ritondo estaba bastante controlado eso. Totalmente, no hubo muertos, de hecho. Tres muertos en los últimos meses. Uno en Luján, ¿te acordás cuando entran las hinchadas adentro de la cancha, ingresan y los jugadores huyen? En la autopista Buenos Aires-La Plata, cuando había un corte, la hinchada independiente va a romper el piquete, y se terminan matando y enfrentándose con un hinchada independiente. Los detalleres que vimos en el Chaco no hubo víctimas fatales, pero también otro hecho, o sea, esto va en escalada. Y la policía ayer, a mí me llama la atención su actuación como buscando pudrirla. Fue raro, fue raro. Por eso la mención de este jefe departamental que echaron, que hubo cambio horas antes, ¿no? Horas antes de este hecho. Eso fue raro. En Cámara de Diputados, Babi, pidieron la interpelación de Berni para que dé explicaciones sobre lo sucedido. Él ya dijo que fue una actitud criminal de la policía, Sergio Berni, sobre los hechos que pasaron. Sergio Berni dice que el fallecimiento se produjo por una muerte súbita. Llegó hasta el Hospital San Martín, intentaron reanimarlo sin éxito. Era habitué de la cancha. Tenía antecedentes cardíacos. La familia dice, mi papá nunca sufrió del corazón, como dicen los noticieros. Mi papá se murió en la cancha, no lo asistieron. Él estaba vivo, lo dejaron morirse ahí. Y, estando en el piso descompuesto, no podía respirar y le tiraron un gas lacrimógeno al lado. Pero... Bien, pará. Hola, Babi. Ayer vi todos los programas. Y hay un hombre hiperresponsable que en EAD dice nada. Se llama Kicillof. ¿Qué hubiese pasado si el problema era en Capital? O qué hubiese pasado si hubiera sido en la época de la gobernadora de Vidal. Victoria Tolosa Paz salió a repudiar la represión. Ah, basta, basta. Pero es increíble esto, ¿no? Es un hombre de los que suena para el Ministerio de Gómez Alcorda. Hace menos de una semana que había dicho Cristina en su alegato. No, de Sabaneta, perdón. Nunca un gobierno peronista reprime. Y estas imágenes... No, son un desastre. Capaz Kicillof pensaba en el cine, no sé. Dos declaraciones de hace poquito, cuando fue el atentado de Cristina. Estela de Carlotto, la policía de la ciudad, fue como volver a una dictadura. Y esto que ocurrió anoche, el otro que no habló todavía, Horacio Pietra Gala, el secretario de Derechos Humanos del gobierno, la de la ciudad, es una policía peligrosa. ¿Y la de Kicillof? Qué vergüenza, qué vergüenza. No dijeron absolutamente nada. No, pero es una vergüenza. Ahora, yo también lo que me di cuenta, últimamente, después de escuchar la locución de la Dugan, es que parece ser que los canales de televisión y las radios hemos hecho comité, ¿no? Son como baños públicos, donde la gente va a evacuar tranquilamente, a sacarse la mierda de encima, y los tranquilizamos. O sea, hay radios como, programas como este, que son anti-K, honestamente, donde la gente, ¡eh, putea! Y hay programas como el de la tía Dugan, que son anti-cambiemos, entonces la gente putea. Y yo creo que hacemos mal en eso, porque les estamos haciendo hacer catarsis a la gente, hablando nosotros por ellos, por ustedes. Yo creo que hoy todo es Feynman, Babi, Víctor Hugo, todo es, a ver qué dijo, qué dijo, y el puterío. La rivalidad. Claro, Víctor Hugo destruyó a Babi, Babi destruyó a Víctor Hugo, Dugan defenestró a este, el otro defenestró al otro, el otro día pasó con este Manes. Todo el mundo defenestró a Manes, Manes, y Manes se fue, sigue haciendo política, y nosotros quedamos peleando entre periodistas. Yo creo que le estamos haciendo un grave daño a la gente hoy, porque estamos partidizando, porque ahí te escuchaba recién, Benetti, mirá si esto le hubiera pasado a Vidal, no importa, murió un tipo y pasó, pasa con cualquier gobierno, pasó. Entonces quiero saber, porque no es, qué bueno, murió un tipo, mirá si esto le hubiera pasado a Vidal, pero le pasó a ellos. No, el tema es que la decadencia, la mugre, el rebalse de la corrupción, nos lleva a este estamento donde estamos discutiendo no sé qué cosa, por eso yo estoy perdido hace dos meses con los programas, porque no sé qué estamos discutiendo, porque, como decía Rucauf, una noticia está para la otra, hasta ayer eran los Mapuche, hoy es el muerto en la cancha de fútbol, mañana es el avión que despista, y no solucionamos nada. Fíjate vos lo que pasó con el avión iraní, venía llena de subversivos, y le digo, bueno, y no, pero son entrenadores de vuelo, y ya pasó lo del avión iraní, viene la atentada de Cristina, y ya pasó el atentado de Cristina, y ahora viene la cancha de fútbol, pero antes pasa por los Mapuche, y nos llenamos de mierda, permanentemente, de mierda, porque vos toda la mañana te levantás y arrancás con el copete que va a ser el día, ¿no? Entonces, se ahorcó un pibe en un colegio, mirá si le pasaba a Vidal, mirá si esto le pasaba a Macri, mirá si... se ahorcó un pibe en un colegio. Entonces, realmente, ya sabemos que estamos gobernados por inescrupulosos, ladrones e inútiles. Se ahorcó un pibe en un colegio, murió un hombre en una cancha de fútbol, el individuo le chupa un huevo a todo el mundo, no le importa a nadie, le importa el hecho, a ver si lo podemos usar políticamente, eso es mugriento, eso es mugriento, porque también le podía haber pasado a Vidal, también le podía haber pasado a Vidal, también le podía haber pasado a Vidal. Entonces, realmente, les pasa a todos porque son inútiles, ¿entendés? Entonces, ¿qué logro? Que Bernie diga la culpa de la policía no es mía, pero ¿quién es el jefe? No, pero actuaron mal. Esto es una irresponsabilidad, eso es de un nivel de responsabilidad, de un nivel de caradurismo, de un nivel de sinvergüencismo, esto de que echarle la culpa, no, bueno, pero se ahogaba un chico en Mar del Plata, ¿el bañero estaba tomando mate? No, pero algunos, no son todos los bañeros, en este caso, este tipo ya lo veníamos viendo que no servía. No es así, en todo el mundo no es así, en todo el mundo se labura, se prevé, se prevé, yo vi el tazón en Estados Unidos, no hay un papel en el piso, y se juegan miles de millones de dólares, y entonces ahora va a salir Bullrich, o va a salir Vidal, o va a salir quien sea, a decir, bueno, lo que ha pasado es gravísimo, y lo que le pasa a ustedes también es gravísimo, lo que le pasa a todos es gravísimo, porque será grave de un lado o grave del otro, pero es grave. Y sale Cristina y dice, yo no reprimo, pero vos hacés que se estrelle un tren y mate a un montón de personas. Y la capital, con Ibarra, hizo que en Cromañón se mueran quemados los pibes. O sea, todo es grave, porque se nos muere la gente. Este hombre es un hombre grande, se nos mueren los pendejos, se nos mueren la gente grande. Yo no sé, pero minimizar, decir, mirá si esto le hubiera pasado a Vidal. Y bueno, quedó ahí la cosa, ¿terminó? En el gobierno de Vidal, yo denuncié, y ahora sí sale Lugones, yo voy a decir, a Gimnasia Grima de la Plata, profundamente. Porque cuando llegué al teatro, primero que Saint-Tou me había mandado a las tropas de ellas a romper el teatro, porque son todos mafiosos. Y había un cartel en la puerta que rezaba, el lobo no te quiere, Checopar. Y yo digo, ¿quién es el lobo? Yo no conozco una mierda de fútbol. No, es estudiante de Gimnasia Grima de la Plata, porque le pegaste con la falopa. Gimnasia Grima de la Plata estaba en ese momento, acusado por los vecinos de la plata, de ser una usina de los barras bravas de vender falopa. Justamente con Maradona como director técnico. Y mucha guita puesta de un montón de gente de la AFA y todo en ese club. Raro. El presidente me llamó, aunque quería el derecho a los ciudadanos, y nunca salió. Quería explicar. 200 barras bravas se llevó a Lugones de ahí, que manejaban la falopa. Ahora, yo pregunto, antes de echarle la culpa al que tiró gas de lacrimógeno, ¿cómo estuvo organizado el partido? Se vendieron mil entradas truchas. Hubo una reventa de entradas truchas. Maneja la barra brava todo el operativo. ¿Por qué no vamos ahí, en cambio, de ir al que apretó los gas de lacrimógeno? Porque si, te repito, el supertazón, hay un policía por puerta. Pero ya la gente entra sabiendo que no puede hacer cagada. Y no se les va a ocurrir hacer una cagada, porque no entran nunca más a ningún lado. Por eso digo, hay que analizar la causa y no el efecto. Y acá siempre analizamos el efecto y salimos a la pulseada, a la eterna pulseada, pero viste, después le echan la culpa a Macri. No basta de echarnos culpa. Convengamos que todo es una mierda, está mal hecho, mal organizado, y hay que barajar y dar de nuevo. Pero, toda esta gente, yo siento esto, Alberto, Cristina, la oposición, Mane, no sirven para nada. No sirven. ¿Sabés que estamos nosotros llevando un muerto abajo de los brazos? Con Cristina, con Alberto, estamos tratando de mantener una mística política que degrada la corrupción. Nosotros creemos que estamos hablando de política, pero en realidad estamos justificando a terribles hijos de puta. Entonces, yo creo que hay que cambiar la óptica, porque entramos en un juego, es como cuando vas a un baile y te enteras que son todos narcos. Y entras en un juego, che, Jorge, trajiste dos kilos, y te ves envuelto. Esto se parece mucho a, ¿cómo se llama esta serie? Series que me encantó, la que fabricaban... Breaking Bad. Breaking Bad. Que de golpe te ves envuelto en un quilombo, en un quilombo, y yo a veces, discutiendo con la Dugan y con todo este boludo, Navarro, me veo bajando el juego y discutiendo con gente de mierda que no me llega a los tobillos. Entonces, creo que si seguimos con esta política del periodismo, de buscar los cinco muertos del día para echarle la culpa a alguien, vamos a terminar de defondar el país como lo hemos defondado. Vamos a terminar de reventar la Argentina como está reventada. Acá hay que apuntarle directamente a los causantes de este desastre y hablar de ellos y no buscar si los otros han peores. Hablar de ellos y empujarlos hasta la cárcel. Pero sea Macri, sea Cristina, sea Alberto, porque también, convengamos que es raro que en 40 años de democracia no hubo un solo preso. 40 años de democracia no hubo un solo detenido y muchos ricos. 40 años de democracia que no les pasa nada y que van cambiando y saltando de partido en partido y cuando ya no los recibe nadie, abren su propio partido y ganan. Hay que preguntarnos qué nos pasa como país que soportamos estoicamente a los corruptos. Y nos importa un carajo. Dice, pero mañana va a venir debido. Ya Vudú tiene un programa en C5N. El otro día, cuando Dugan hablaba con esa displicencia que habla él, que parece dueño de la verdad, yo decía, vos sabés que estás trabajando sos compañerito de laburo de un corrupto como Vudú. ¿Tenés idea que en el mismo canal que estás vos está el chorro ese? ¿De qué me hablás de dignidad? Entonces cuando los indignos tienen programas de televisión, falta que le demos al Padre Gracia un programa para chicos. ¿Entendés? O a Barrera un programa de tiro a la paloma. ¡Gracias! ¡Gracias!